Y yo te di todo mi amor y vas Y tú, me reconoces ni lo que es amar Y yo, me puse después de tus pies Y también se lo conocen por la llora de tu vida Si una vez dije que quien te amaba, me arrebentó Si una vez dije que quien te amaba, no sé lo que pensé Estaba loca, si una vez dije que quien te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que quien te amaba, no lo voy a decir Es el error y esto se hagan Y yo, sé que un día duro y verás Y tú, me todo te arrebentirás Y yo, me puse después de tus pies Y también se lo conocen por la llora de tu vida Si una vez dije que quien te amaba, me arrebentó Si una vez dije que quien te amaba, no sé lo que pensé Estaba loca, si una vez dije que quien te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que quien te amaba, no lo voy a decir Es el error y esto se hagan Si una vez dije que quien te amaba, no lo voy a decir Es el error y esto se hagan Es el error y esto se hagan Es el error y esto se hagan Ese error es cosa de ayer ¡Gracias! ¡Woo!